A ver chicos, como Singapur es carísimo, estoy tratando de encontrar Couchsurfing para mi Emanuel Para no gastar tanto, la habitación está mínimo 12 dólares en un cuarto de 12 personas Imagínense, 10 personas por 12 dólares Couchsurfing no surte efecto, mandé como 20 mensajes para ver si alguien nos podía alojar a mí En Singapur porque los precios, la verdad el país, todo el mundo nos cuenta que el país es increíble Pero los precios un poco que nos desilusiona porque no hay hostel menor a 13 dólares en la noche Y en Singapur, ellos hablan inglés, ¿es verdad? Sí, ¿es verdad? ¿Cómo es? El mix Mix entre lengua de Singapur, que no sé cuál es, y el inglés Singlish Tanta gente vive en Malasia, él me dijo 2 millones pero yo creo que está equivocado porque solamente con Lumpur es 2 millones 31 millones tiene más gente que Perú, más que Perú, Malasia España es chiquita igual, ¿no? Sí O sea, es chiquito, es grande para Europa, pero es chiquito para Sudamérica ¿Y yo? Recto Sí señor Pregunta Entendido 47 millones en España España, España Bye Bye A ver, el ticket nos costó 26 ringgit y nos dieron un papelito para llenar inmigraciones de Singapur Y nos dijo que son 4 horas, pero yo no lo creo porque yo he leído en todos lados que son 6 a 7 horas Singapur ahí vamos Bajas del bus, sales de Malasia, subes al bus y ahora nos llevan a Singapur, pasas migraciones, entras a Singapur Fue fácil, lo perdí a Manuel porque tiene una cajetilla de cigarros y quiere preguntar si la puede pasar sin pagar impuestos Y no va a tener que pagar como 10 dólares por una cajetilla de 16 cigarrillos Así que está viendo si las tira a la basura o lo deja pasar con la cajetilla Está demorando un poco ya Primera impresión de Singapur Igual a la... no, no, no sé Impresivo Es igual a que Malasia A ver, extraño, extraña estación de bus donde nos tiraron Yo pensaba agarrar wifi aquí pero creo que en la calle no va a haber wifi Creo que es la excepción de Singapur Singapur es exactamente igual a Malasia Mira, mira, está difícil, es que es putri Este es un edificio sovietico Jajajaja Primeros minutos de Singapur y nos estamos muy divirtiendo ya Mira, para que vean como es Singapur con las multas y las previsiones Por pescar en este pantanal desagüe abierto Te ponen no fishing 3 mil dólares singapurienses Acá se encuentran medias calzones Buenas noticias chicos, encontramos casa, encontramos un couchsurf Estuvimos hasta último momento esperando que nos respondan Así que estamos yendo a la casa de una chica La amiga de una amiga Tenemos que todavía averiguar cómo llegar allá Pero felizmente no vamos a gastar en noche en Singapur Así que tenemos un poco más de dinero y presupuesto para gastarlo en otras cosas Como explorar la ciudad O comer tres veces al día Porque pensábamos comer una vez al día Y teníamos el plan ya De esta lado Ok, perfecto Gracias Después de comenzar la estación de MSC Sí Bueno, no encontramos wifi pero encontramos Dos singapurienses que nos ayudaron y nos dijeron Cómo llegar hasta la casa donde llegamos a llegar ahorita Singapur Por ahora, normal, ¿no? Porque no estamos en el centro, supongo que cuando lleguemos al centro La parte más linda, ¿no? ¿ Valentine? ¿No working? ¿No? ¿No? Thank you ¿No? No ¿No? No... ¿No? ¿Max? ¿Hola! Henry está aquí ¿Han!" ¿Están salido? Sí ¡Por fin! Después de mil horas sin comer, hago al estómago. Está chulo, ¿eh? Te has sorprendido, chaval. Te has sorprendido. El chaval se puede llevar una multa de 500 dólares y no fuma al lado de estos. Esos son uno de los pocos estilos permitidos para fumar y son dos segundos de tus amigos de Filipinas que están caídos. Si vas caminando por la calle con el cigarro te puede caer una multa. Acá está Adele y ella es Mads. Se llama Madel pero le dicen Mads. Adele pero le dicen Adele. Y son otros anfitriones de Filipinas el día de hoy. Y está que nos enseñan esta calle que se llama Orchat. Mira, voy a mostrarle la calle. Se llama Orchat. Y está llena de shopping malls y de marcas de lujo. Es increíble lo que pasa es que, a ver, desde que llegamos a Singapur solo hemos visto lujo, lujo, lujo. Nos subimos a un bus de dos pisos y ahora esta calle que se llama Orchat está súper, súper, súper lujosa. Ok, es mi amiga Mads y me está explicando cuál es la situación en Singapur. Porque yo le pregunté, esta calle deben pagar mucho en la cuenta de electricidad. Pero él me dice, no Henry, aquí usan paneles solares para, digamos, proveer energía a toda esta parte de la ciudad. Cada vez me doy cuenta que Singapur es más perfecto. Más, me cuenta un montón de cosas que yo no creo, la verdad. No sé cómo pueden vivir con tantas reglas, Es que la verdad yo vengo de un país de Perú que no se acostumbra a tener tantas reglas Que es mucho más libre y desordenado y caótico Aquí hemos venido a un skate park Donde los chicos parece que están más libres Y más alegres Están sin camiseta, fumando Más parecido a lo que uno está acostumbrado ¿No es cierto chaval? Ahora vamos a terminar el día creo yendo al Marina Bay se llama ¿no? Marina Bay Ahora cuando les conté todo sobre las leyes No es que todas se apliquen En el día a día Sino que existen Y lo que es absurdo es que alguien las haya pensado Así ¿no es cierto? Que hayan dicho ¿sabes qué? No queremos que nadie esté desnuda en su casa Visiblemente desde afuera O que nadie si no jala la palanca al baño En un baño público Que está bien, que debería todo el mundo hacerlo Pero es como nunca había escuchado en mi vida Y me sorprende todo, me sorprende lo de aquí Hay centros comerciales en toda la avenida Prácticamente más de 50 cuadras De tiendes y centros comerciales Es increíble Singapur Es muy 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 consumista No lo había imaginado tanto Lo había imaginado más restrictivo Pero bueno también no tiene nada que restricción con consumismo Pero no sé, no sé lo que estoy diciendo Ya sigo pensando en todo lo que estoy viendo ahorita Y estoy confundido ¿Tienes cámaras en los buses? Sí, hay Y creo que si tomas el doble decker En el top también hay cámaras ¿No saben cuántos sitios disponibles en los buses? Sí Dicen que hay una aplicación para ver cuántos, digamos, asientos hay en un bus Así que tú los puedes ver Y ver si puedes ir parado, sentado Claro, supongo que si el bus es de 80 plazas, por ejemplo Y han picado que han entrado 60 Pues dirán que quedan 20 libres Supongo que será algo así Bien Ten ¿Ten pedo? No Y eso está tan solo ¿Por favor? Si Las botanas Ahora met engagement En Singapur hay una ley que si dejas comida en el plato te ponen una multa así que tenemos que esconderla o tirarla al cacho como unos rebeldes y vamos a dejarlo miren la cara de todo esta puede mas, el chaval es un coma fue una cartera y no sabemos que hacer con la cartera porque no queremos ser multados near to the counter chica estaba comprando de lo mas normal y nosotros preocupados por su cartera el chaval estaba como que no pueda hacer eso cuando hay un español y un peruano alrededor en peru dejaste eso dos segundos y chao incluso las chicas han quedado sorprendidas de que le diéramos el bolso como que la has dejado ahi solo y la mujer como si si obvio no estamos en Singapur que paso jajaja en Singapur alguna vez fue asi la calle esa de todas las luces de los shopping mall caros fue colonial y mas pobre tenemos áreas diseñadas para fumadores aqui todos estan fumando y solo puede fumar en estas áreas nada mas y i used to sit 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 porque es uno de los espectaculos mas lindos del mundo ahora si chicos miren lo que es esto esta parte de aca es el distrito financiero eso es lo que estan diciendo eso todo eso es el famoso hotel que tiene la piscina en la parte de arriba que todo el mundo tiene la foto eso es como la casa de la opera algo asi y de aca esta el ojo un cuadrito y todo esta alrededor esta bahia esta alrededor de hoteles y tiene como esta parte de la plataforma donde la gente viene a tomarse fotos todos los turistas vienen a ver esta hermosura de aqui la verdad una cosa es verlo en internet y otra cosa es estar aqui al frente de esta majestuosidad la verdad que todavía Singapur me sigue asustando con sus precios pero esta vista de aca la pago la pago absolutamente todo estoy la verdad muy 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 feliz de haber venido aqui hemos gastado un poquito pero recien vamos a una noche y hemos calculado que hemos gastado algo de 30 dolares lo hemos disfrutado desde el primer dolar hasta el 30 si mi balun ahi lo encontramos el condoncito en la no la voy a dejar si ahi si ahi 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 pero es demasiado caro estamos viviendo la parte de los bares una cerveza te cuesta 10 dolares de hecho no es un país amigable para los mochileros pero si quieres verlo yo creo que vale muchísimo la pena estar aquí